Jóvenes estudiantes, en esta oportunidad tocaremos el tema Cinemática Tridimensional de un Cuerpo Rígido. Comenzamos con el planteamiento del problema. Si la varilla está unida con juntas de rótula en los collarines A y B en sus puntos finales, determine la velocidad en B en el instante que se muestra. Si A se está moviendo hacia arriba, a una velocidad constante de 5 pies en cada segundo. Además, determine la velocidad angular de la barra si está dirigida perpendicularmente al eje de la barra. Muy bien, comenzamos con la resolución del problema. Comenzaremos a extraer datos, tanto para la velocidad A en su forma cartesiana, para la velocidad B también en su forma cartesiana y el radio de giro de B respecto de A. Iniciamos con el planteamiento del primer teorema. Me dice que la velocidad en B es igual a la velocidad en A más el producto vectorial de la velocidad angular de la barra B por el radio de giro de B respecto de A. Reemplazamos cada uno de los valores en su forma cartesiana. Luego, tendremos que agrupar para ambos casos, tanto para el vector unitario I, para el vector unitario J y para el vector unitario K. Y obtenemos tres ecuaciones. Esas ecuaciones tienen cuatro variables. Es decir, tenemos que dar solución con una ecuación más. Para ella, recurrimos a lo que viene en la velocidad angular de la barra B producto punto, el radio de giro de B respecto de A debe ser cero, ya que los dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Reemplazamos a la velocidad angular por su forma cartesiana punto al radio de giro también en su forma cartesiana. Efectuamos la operación y encontramos la cuarta ecuación. Ahora ya tenemos cuatro ecuaciones, cuatro variables. Podemos resolver y encontramos los valores para la velocidad angular en X, para la velocidad angular en Y, para la velocidad angular en Z y el valor de la velocidad en B. Ahora ya podemos expresar tanto a la velocidad angular de la barra B como la velocidad en B para el collarín en su forma cartesiana. Muy bien, no debemos olvidarnos jóvenes estudiantes que las fórmulas para lo que viene a ser cuerpo rígido en su traslación y rotación en el plano son las mismas para lo que viene a ser la expresión cinemática tridimensional. Estas dos ecuaciones son idénticas a las que se describe en el movimiento plano general de un cuerpo rígido. Sin embargo, su aplicación se complica cuando el movimiento es tridimensional porque alfa ahora mide el cambio tanto de la magnitud como de la dirección de la velocidad angular. Muchas gracias, señores estudiantes.